Bueno, creo que es una estrategia totalmente acertada de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Creo que llega en un momento adecuado, sobre todo porque los municipios necesitan desarrollarse de forma integrada y hemos tenido esa disparidad durante el tiempo en que municipios fueron desarrollados por sus economías o por sus crecimientos poblacionales, industriales y comerciales. Y otros municipios se quedaron estancados y no crecieron al igual que los demás. Hoy se da una oportunidad de unificación de municipios, la cual permitirá que los municipios puedan crecer. Estos municipios grandes se unirán a municipios pequeños, tendremos la oportunidad de dar un mayor crecimiento económico y por ende la calidad de vida de los pobladores va a tener, por supuesto, un crecimiento. ¿Usted tenía pensado buscar la reelección en este próximo comienzo? Bueno, nuestro partido nos ha dado la oportunidad, democráticamente, de continuar con las participaciones y, por supuesto, abierto a todo aquel que quiera participar, como un afiliado más de mi partido, pues vamos a trabajar y vamos a visualizar la participación en las próximas elecciones internas para definir los candidatos que se van a enfrentar ya a las elecciones generales del 2024. ¿Nos podría comentar sobre cómo ha sido el proceso de gobernabilidad en Colón y qué es lo que esperan en este último año? Nuestro gobierno y nuestro municipio, bueno, nuestro municipio representa el décimo municipio más grande de El Salvador, con una población que ronda los 200.000 habitantes. Hemos tenido un desarrollo integral, hemos crecido económicamente, sobre todo porque la administración anterior nos dejó una alcaldía quebrada. Hemos aplicado políticas económicas para poder recuperar lo que se debe, no aumentando tasas a la población, eso no se ha hecho ni se va a hacer durante esta administración, pero sí el pago justo de los tributos de parte de las empresas y hemos crecido económicamente de alrededor de 400.000 a 500.000 dólares al mes, a 700.000 a 800.000 dólares al mes en la recaudación. Eso nos está permitiendo en este último año desarrollar múltiples proyectos que contribuyan a un desarrollo integral de nuestro municipio. Como todo, ha habido complejidad, pero estamos avanzando a generar unas condiciones económicas sostenibles que permitan un desarrollo social y humano en el municipio de Colón. ¿Qué proyectos se puede implementar para mantener este mejor crecimiento dentro de los municipios de Colón? Hay que visualizar las fortalezas que tienen los municipios del entorno, los distritos que quedarán en el municipio de Colón y estas habilidades. Por ejemplo, el turismo es una de las estrategias claves. La zona de la Cordillera del Bálsamo es potencial en turismo. También compartimos el 40% de la producción de alimentos en el Valle de San Andrés, que es la producción de alimentos que sostiene a buena parte de nuestro país. Vamos a fortalecer el crecimiento de la producción de alimentos y vamos a fortalecer el tema de la producción de café, fortalecer el tema de la producción de las micro y pequeñas empresas turísticas y así tener un crecimiento. Nuestro municipio ya tiene industria, tiene comercio y tiene un crecimiento habitacional grande. Esto integrado a los otros municipios y sus fortalezas nos hará, por supuesto, una región pujana.